Gracias, así es de inmediato me acompaña la doctora Suyapa Sosa, jefa de neumología del Instituto Cardiopulmonar del Tórax. Doctora, ¿cómo avanza precisamente la situación en este que es uno de los principales centros de asistencia médica y más que todo para este tiempo de COVID-19? Lo bueno que tenemos es que la vacunación para el personal de salud en el tórax yo diría que fue casi el 100%. Tengo entendido que únicamente 40 personas no habían querido vacunarse con la primera dosis, pero se les estaba llamando para nuevamente volver a ver si se vacunaban. En relación a los casos, definitivamente que esta semana hemos tenido un ligero descenso en los ingresos. No hemos sentido esa presión que hemos tenido en semanas anteriores con triajes completamente llenos, inclusive pidiendo hasta 60 cupos al día. En este momento esto lo hemos manejado mejor y hemos tenido hasta un promedio de 15 cupos el día de ayer para todo el hospital. Ya ahorita en la mañana no sé cuántos habrán ingresado. Sin embargo, sí sabemos que los triajes han estado saturados y que muchos pacientes están hasta 8 días hospitalizados en un triaje y no sabemos por qué, si perfectamente en estos días pueden ser referidos. ¿Y siguen ustedes recibiendo ese llamado de los triajes? ¿Más o menos cuántas personas les refieren al día? Como les digo, ha disminuido, pero la mayoría de los pacientes que vienen, vienen referidos de los triajes. Por ejemplo, los ingresos que nosotros tuvimos el día de antier, todos venían de triaje, que eran 5. El día de ayer que hubo 3, todos venían de triaje. Y yo creo que esta es una manera muy controlada que tiene nuestra directora de aceptar, porque el paciente que ingresa es un paciente grave y que tiene el perfil del hospital para manejarse. Doctora, ¿y las edades que siguen predominando en los ingresos? Fíjense que estamos siempre teniendo gente arriba de 24 años y gente de 65 en este rango hasta abajo. No hemos tenido ingresos de gente arriba de 80 y menos de 90. Y definitivamente que el virus en este momento está afectando a la población económicamente activa. Gracias a la doctora Suyapa Sosa, jefa de neumología del tórax, dando los detalles de cómo se encuentra la situación del COVID-19 en este centro de asistencia médica. Con esta información voy a regresar con ustedes al estudio principal en cámaras de Alejandro Fiayos. Jueves de la mañana.